Las buenas tardes y el buen provecho a toda la República Dominicana y el resto de la bolita del mundo, del planeta Tierra, está en el aire Almuerzo de Negocios. Este programa que cada día a la una de la tarde, pues hace que se detengan los relojes. Se detienen los relojes, Carlos Almanzar, porque aquí estamos haciendo una radio diferente, una radio, como hablábamos ayer con nuestro gran amigo, el señor Villamán, me dice, ¿usted sabe por qué yo una de las primeras razones por las cuales empecé a escuchar el programa de ustedes? Porque no hablan de política, porque no hablan de política. Aquí no estamos hablando de política, aquí no estamos hablando de farándula, aquí no estamos hablando de ninguno de esos temas que a veces son divertidos, pero al final de la historia son triviales, son banales, no nos llevan a ningún lado. Aquí hablamos de temas que le pueden servir en su día, que le informan, que le mantienen actualizado, sobre todo para la gente que trabaja en el mundo de los negocios. Gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil por hacer posible que estemos aquí cada día a la una de la tarde y hasta las tres, llevándole todas estas informaciones del mundo de los negocios. Y en el día de hoy, pues hemos dado unas merecidísimas vacaciones a nuestro compañero Rafael Fernández, que en este momento tiene que estar aterrizando en Hubei, en China. ¿Tú te imaginas? ¿Con las vacaciones para China? No, no, no. Por asuntos de seguridad tenemos prohibido, no podemos revelar cuál es el destino turístico en el que está arribando nuestro gran amigo, Rafael Fernández, a quien le hemos, pues, cedido el día de hoy para que vaya y en franca camaradería comparta con los cangrejitos de la playa. Buenas tardes, José Luis. Bienvenido, Carlos. Tú sabes que una de las características de este programa es que es un programa humano. Ah, claro. Este es un programa humano, donde se tratan temas de forma simple, sencillo, que lo comprenda, que lo entienda la gente común y corriente. Aquí no estamos trabajando para expertos, para economistas graduados en Uppsala, en Suecia. No, no, no. Nosotros trabajamos temas ligados a la economía, al mercadeo, a los negocios, a las finanzas, pero tratando de hacer, llevarlo. La idea original siempre ha sido llevar esto en un lenguaje sencillo, simple, y por eso, repito, está cargado del factor humano. Bueno, yo, por ejemplo, trato de, todo lo que yo hago, trato de aterrizarlo siempre. Yo puedo tratar el tema de filosofía más complejo, y yo trato de buscarle la vuelta, de poner ejemplos para que lo entienda el hombre común y corriente. Claro, eso se trata. O sea, a mí no me interesa venir aquí a apabullar, deslumbrar, es como estos estúpidos que están enamorados de una mujer, y entonces empiezan. No, porque yo he estado en, qué sé yo, cuántos países, con un aire petulante, arrogante, engreído, que yo soy, qué sé yo qué, en tal institución. A nadie le interesa eso. Y después pasa el delivery del colmado y se la lleva. Sí, exacto. Usted quiere conquistar el amor de esa mujer, usted gáneselo con ternura, comprensión, paciencia. Entendiéndola. Pero no vayan a decir que apabullame. No, no, no. Usted tiene un carro mandado así a la fábrica. Bueno, ¿a quién le importa eso? No estamos en eso. Váyase pa'l carajo, ¿a quién le importa eso? Miren, el día de hoy, pues obviamente la ciudad de Santo Domingo y el país entero, tiene una inusitada cantidad de personas transitando, porque hoy es, número uno, viernes, que ya eso incrementa en un 10 a un 15% la cantidad de vehículos que hay en la calle. Número dos, día de cobro, porque la mayoría de las empresas están pagando hoy día 14. Y número tres, y para ponerle la cerecita al pastel, hoy es día de San Valentín. Entonces, yo le recomiendo que si usted no tiene nada que buscar en la calle, se recoja. Se recoja, busque un lugar donde hay una buena sombrita, y se ponga ahí con uno o dos mangos, unas naranjas, unas mandarinas o algo, fruta, a refrescarse, porque va a estar difícil la calle. En la tarde de hoy, en la noche, ni hablar con este tema de San Valentín. Una fecha siempre muy bonita, que comercialmente hablando, ha ido hasta cierto punto bajando un poco en lo ruidoso que era. El día de San Valentín antes era muy ruidoso. Hoy en día es como más tranquilo, aunque sigue siendo una fecha comercial importante para muchos sectores de la economía, Carlos. Bueno, sí, precisamente, José Luis, aquí hay unos numeritos de cómo se mueve el comercio en esta semana, que conduce ya finalmente al 14 de febrero. Aproximadamente en Estados Unidos, cerca de 10 millones de dólares se gastan en vinos. Nada más. Dos o tres días antes de llegar al 14, 50 millones de libras de chocolate se compran. ¿Qué? 50 millones de dólares se gastan en flores solamente 4.300 millones de dólares se gastan en esta fecha de San Valentín. Entonces, vamos brevemente a decirle que hay algunas teorías sobre el origen del día de San Valentín. Un poquito misterioso, ¿verdad? Y esto se agrega mucho a la parte romántica de la fiesta. Una teoría atribuye la celebración como una manera de honrar a San Valentín, que era un sacerdote de la época del imperio romano, que escogió casar parejas en secreto después que el rey declaró que los matrimonios eran ilegales debido a la creencia que tenía el rey de que los hombres solteros eran mejores soldados. Está prohibido casarse. No se me case nadie. Los hombres solteros son mejores soldados para ir a la guerra. Entonces, este sacerdote, San Valentín, dijo, no, pero yo lo voy a casar a ustedes en un callejón escondido. Fulano, Carlos, venga, tengo esta muchacha. Esa es una teoría. La otra teoría sugiere que San Valentín fue encarcelado por ayudar a refugiados cristianos a escapar de las prisiones romanas mientras estaba sirviendo su sentencia, cumpliendo con la sentencia, se enamoró de la hija del carcelero. Fulana, venga acá. Parece que ella le llevaba agua y se fueron encariciando. Era una mujer joven. Entonces, se dice que ahí se produjo el primer envío de un regalo. Y fue el propio San Valentín que se envió. Entonces, la popularidad de esta fiesta, que es para los, bueno, no solamente para novios, esposos, también para amistad. O sea, si yo tengo una amistad con una persona, una mujer, no necesariamente yo tengo nada. Pues eso con el paso de los siglos. Desde el siglo XVIII, el Día de San Valentín se ha celebrado de manera regular, con pequeños regalos y tarjetas que al principio estaban hechas en casa. La gente las preparaba a manos. Ahí ya hay compañías, empresas que se encargan de explotar, de vender esto. Pero se calcula que este año los norteamericanos podrían estar gastando en total cerca de 20 mil millones de dólares en este Día de San Valentín y los días anteriores, ¿verdad? Sumándolo todo, según un reporte que nos está enviando en este momento, la National Retail Federation, cerca de 20 mil millones de dólares para chocolate, flores. Bueno, estuve viendo unos datos esta mañana de cómo incrementa significativamente el tránsito aéreo en Latinoamérica por el tema de las flores. Recordemos que hay países como Ecuador que se caracterizan por ser unos grandes proveedores de flores en toda nuestra región, también el tema de los chocolates, las importaciones. Es la única temporada del año que se venden peluches, Carlos. Ninguna otra temporada del año se venden peluches, nada más en San Valentín que se venden peluches. Entonces, también los restaurantes en días como hoy reciben una gran cantidad de personas, afluencia de personas. De hecho, se ha convertido ya en una costumbre que los restaurantes lo que hacen es que ponen un menú reducido para poder dar un servicio, vamos a decir que aceptable a los comensales que van porque no pueden tener el menú completo. Y pues creo que el sector que más impacto recibe en este Día de San Valentín, en esta semana, pudiéramos decir, es el sector de las joyerías. Yo estuve ayer pasando por varias plazas comerciales, dándole seguimiento a este tema. Y óyeme, las joyerías estaban full llenas. Hay marcas de accesorios, de joyerías que se han hecho muy populares en estos últimos tiempos, como el caso de Pandora, que ha tenido un marketing muy agresivo, ¿no? Que no es solamente venderte la pulsera, empiezan a venderte entonces dijes. Entonces la gente quiere tener una colección de dijes y eso ha sido muy exitoso para ellos. Y eso estaba repleto de personas, sobre todo el 95% eran caballeros que estaban comprando, pues un regalo para una esposa, novia, amiga o lo que usted quiera. Así que San Valentín, señores, es una fecha que quizás uno no lo ve desde el punto de vista de mercadeo, tan ruidosa como antes, donde uno veía muchas ofertas, uno veía muchos encartes. Todavía hay empresas como Jumbo o como las principales telefónicas que siempre ponen promociones y especiales para esta temporada del año, para que usted le compre su teléfono móvil nuevo, o también ropa interior y demás. Así que es una excelente temporada. No se me puede olvidar mencionar un sector que se ve impactado también muy fuerte en este día y en este fin de semana, que ya lo mencionaba la directora del Instituto Nacional de los Derechos, de protección de los derechos de los consumidores, y son las cabañas, Carlos Almanzano. Inclusive, ella envió un equipo de supervisores a verificar los precios para que no sean alterados en esta fecha y para garantizar que el servicio que se dé sea el óptimo. Así que, a veces son temas un poco tabú, ¿verdad? Que a la gente como que no le gusta que uno los mencione, pero son áreas de la economía que mueven mucho dinero y que tienen muchos empleados y que generan una dinamización económica importante. Así que, también las cabañas. También las cabañas, Nelson. Nada, vámonos a un primer break comercial en el día de hoy. Bueno, no hemos hablado del día de hoy, porque imagínate tú. Mira, vamos a tener historia. Carlos Almanza se va a montar en la máquina del tiempo. Mercadeo deportivo. Vamos a tener mercadeo deportivo. Más adelante tendremos a Claudio Irujo y a Nelson González con nosotros. Tendremos capítulo bursátil. Tendremos entrevista. Tendremos también tips de ahorros. Tendremos innovación al instante y ya veremos cómo meteremos todo eso en este carrito tan chiquito.